Es tu sacrosanto amor Que me da la felicidad Regalo de Dios Madrecita mía Hoy vengo a darte mi corazón Eres tu el consuelo de mi espinar Que el destino ingrato me traiciono Con tus dulces besos Calmo la angustia para mi dolor Fuiste tu la mujer que a mis tiernos pasos Brindo el calor de infancia feliz De un lejano ayer que renace en mi Con tanto placer que felicidad Al mirarte otra vez y al regresar A tu lado madre Mi corazón pues cansado ya De tanto sufrir Vuelvo a ser feliz En tu día madrecita Te dedicamos esta canción Que Dios bendiga tus pasos Y te llene de bendición Comprendiendo que tu amor de verdad Tú me brindas hoy con sinceridad Yo te digo madre Que estás en mi alma Con tu bondad No habrá Ninguna que valga más Aunque tan lejos de ti ya esté Te doy mi vida Te doy mi vida Pues soy tu hijo Con gran placer Fuiste tu la mujer Que a mis tiernos pasos Brindo el calor de infancia feliz De un lejano ayer que renace en mi Con tanto placer que felicidad Al mirarte otra vez y al regresar A tu lado madre Mi corazón pues cansado ya De tanto sufrir Vuelvo a ser feliz En tu lado madre Música 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 ¡Gracias! 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 Me olvidaré aquella noche cuando soñando me desperté Cantando esta melodía que me llevó de alegría Un ángel se me acercó con dulce voz me decía Te entrego esta melodía llévalo en tu chamamé Gracias te doy oh gran ángel por este don que me has dado Que de mí me entrega hablado lo llevaré en mi canción Pido a Dios nuestro Señor que ilumine mi camino Para cumplir el destino del sueño que recibí Oh gran ángel chamamesero Gracias te doy por esta hermosa melodía que me regalaste aquella noche Que hoy me llena el corazón de una profunda alegría No olvidaré aquella noche cuando soñando me desperté Cantando esta melodía que me llevó de alegría Un ángel chamamé de alegría Un ángel se me acercó con dulce voz me decía Te entrego esta melodía llévalo en tu chamamé Gracias te doy oh gran ángel Gracias te doy oh gran ángel por este don que me has dado Que de mí me entrega hablado lo llevaré en mi canción Pido a Dios nuestro Señor que ilumine mi camino Para cumplir el destino del sueño que recibí Música 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 Música